Atención, esta prueba como la puntaje individual se realizará por enfrentamientos Los sentenciados tendrán que cruzar uno a uno los rodillos Acto seguido tendrán que armar el rompecabezas de combate Luego tendrán que cruzar el camino del zig zag Para finalmente tocar la campana, el día de eliminación Muy bien, ya estamos preparados entonces chicos Pantera se agarra contra Nico a la cuenta de 3, 2, 1, combate Va a la competencia, es el turno de Nico, es el turno de la pantera se agarra La pantera no le fue bien en la primera competencia, así que tiene que recuperarse Nico sí consiguió un puntito, si no me equivoco Pero la verdad que... Llema con la rompecabezas de dos piezas Saca un poco de ventaja la pantera se agarra Paramba, muy bien Ahí va Ya depende de ellos Con mucha tranquilidad, facilidad, de rapidez, pantera se agarra ¡Campana! Campanazo entonces para pantera se agarra Es el turno ahora de las chicas Berenice contra Lisette, mucha suerte chicas Berenice esta hora no acumula ningún puntaje Lisette sí 3, 2, 1, combate Mensaje de texto, 4, 4, 13 Bachaterraño con todo No se acerque chicos, no, 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 déjenlo solos Déjenlo, no confundan Déjalo participar, hoy es un día de sentencia Y tienen que estar más concentrados y tranquilos Oye, nunca Lisette bastante rápido, hoy se rompecabezas Se va con todo Se demora Peregrino, campanazo Campanazo Creo que los nervios están jugando una mala pasada Berenice Chicos, concéntrese, relajese Trate de divertirse Yo sé que es un día muy tenso Un día de mucha tensión Pero hay que tratar de Como dijo Mario Iribarri Estar más relajado que nunca Y la señorita Stephanie parece que no entiende Que el corpóreo de inigilarse Tiene que retirarlo del estudio Esta vez Zumba Contra Cristian Domínguez 3, 2, 1 ¡Cómbate! Es el turno Dos compañeros del equipo rojo Que luchan cada uno Por su pellejo Porque de eso se trata La eliminación No existen colores No existen equipos Recuerda que tienen que armar bien el rompecabezas Las piezas tienen que estar bien introducidas Se demora Zumba Va Cristian Domínguez Vamos a decir que no alcanzo No alcanzo No alcanzo ¡Capanazo! Cuidado 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 No valía la pena hacer eso Además Se duele El rompecabezas de Zumba No estaba bien armado Ha sido golpe Felizmente nos ha sido ¿Zumba? ¿Todo bien? ¿Tu pierna cómo está la Zumba? ¿Bien? ¿Sí? ¿Tus dientes? ¿También? Ah, un estiro bueno ¿Bien? ¿Tus dientecitos? ¿También? ¿Todo bien? Sí, todo bien Vamos a hacer el siguiente enfrentamiento Esta vez Lisset Contra Stephanie Chata Por favor, retírese Tres Dos Uno ¡Cúmbate! Lo que vemos de Lisset en este momento es muy bueno Porque está ganando En todas las competencias La Chata la acompaña Lisset Cuidado No distraiga A Stephanie Recuerden que las piezas Tienen que estar bien colocadas Hoy Uno de ustedes Uno de los sentenciados Abandona la competencia ¡Campanazo! ¡Campanazo! Muy bien Chata Siguiente enfrentamiento Esta vez es el Chino Contra Nico Concéntrese Chico Chino Concéntrese Relájense Ya he previo varias pruebas Nico Haga lo mismo A la cuenta Tres Dos Uno ¡Cúmbate! ¡Chino! 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 Va el Chino Que hasta ahora Tampoco ha sumado punto en uno Vamos a ver ¿Qué tal le va Nico? Banal Bastante rápido Lo hace Nico Nadie se acerque por favor Muy bien Queremos salir también Con mucha calma ¡Campanazo!